Iniciamos con esto. Morelia es la mejor ciudad para invertir, porque Morelia es la mejor ciudad para vivir en México. Esto lo dijo el alcalde Alfonso Martínez durante la entrega de nombramientos de huésped distinguido a embajadores en México de Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia y el primer secretario de la Embajada de Filipinas. Reunidos en Palacio Municipal y acompañado por integrantes del gabinete, Alfonso Martínez reconoció que para la capital es un honor recibir a miembros de este cuerpo diplomático con el que se espera abrir puertas para una relación que en breve traiga beneficios económicos y sociales para Morelia y el sudeste asiático. Alfonso Martínez le dijo que en estos días le dijo a los embajadores Morelia se pinta de color. Estos días que nuestra ciudad se pinta de color es motivo para poder celebrar en algo que ancestralmente hacemos los mexicanos y específicamente en Michoacán con motivo del Día de Muertos. Y nosotros tenemos algo más que festejar el día de hoy y tiene que ver con su visita y el poder iniciar una relación de cooperación, una relación en donde podamos hacer algo ustedes por sus naciones y nosotros por nuestra ciudad. Morelia es una ciudad que está geográficamente ubicada de manera estratégica para las inversiones. tenemos a tres horas a la redonda el cincuenta por ciento del mercado de México, a tres horas de la Ciudad de México, tres horas de Guadalajara y su zona conurbada, tres horas del puerto de México. Y con vías de comunicación para todo el país y además un punto muy cercano siendo el puerto más cercano para ir al oeste de Estados Unidos, al este de Estados Unidos. CC por Antarctica Films Argentina